¿Somos realmente libres? ¿Somos agentes libres? ¿Tenemos libre albedrío? ¿Podemos decidir sobre nuestro futuro? Ya prácticamente la ciencia nos dijo que no. O sea, que es, las decisiones se toman neuronalmente antes de que ni siquiera hagas conciencia o raciones sobre lo que estás tomando de decisión. O sea, y son milisegundos antes. Es bastantito tiempo antes, ¿no? Ya está todo predecidido. Tú cuando tomas una decisión, realmente lo que estás haciendo es pensar sobre lo que ya decidiste. Pero la decisión ya se tomó. Y luego, lo raro... Y esto está probado por ciencia desde los ochentas, ¿eh? O sea, no te voy a discutir nada. No, no. Y me encantaría. O sea, yo, para mí fue un trauma leer eso y meterme a investigar y darme cuenta que no. O sea, el margen para defender la libertad es minúsculo para no decir inexistente. O sea, ¿realmente si crees que no hay un libre albedrío, para nada? Para nada. Yo, por ejemplo, a mí, te voy a contar mi experiencia, a lo mejor me la puedes discutir. Cuando me fui a la India, que antes estábamos hablando de esos viajes, este, yo lo primero que vi, no sé si a ti te pasó lo mismo, fue un libre albedrío en cuanto a tráfico, en cuanto a caos. 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 Ya estamos con él. La diferencia de las palabras. Sí, la diferencia de las palabras. Sí, es verdad. Pero yo entendí que era como un libre albedrío que decía, y solamente vi un accidente en todo el año que estuve, y aparte fue un accidente minúsculo de, ay, la motito, y se levantó el chico y tal. Pero nunca vi un accidente de tráfico. Y, bueno, tú podrás corroborar esto, que realmente, bueno, en semáforos hay poquitos. Es súper desorganizado. Y es desorganizado. Es un caos funcional. Es un caos, no es un libre albedrío. Ahorita va. Bueno, Spinoza, uno de mis mejores amigos fallecidos, todos mis grandes ídolos están muertos, pero Spinoza decía que la libertad subjetiva es la ignorancia de las causas que nos condicionan. Entonces, nosotros atribuimos el valor de la libertad a aquellos actos causales cuyas orígenes no entendemos. Sí. Entonces, claro, parece libre porque tú no sabes lo que lo condiciona. Desde el momento que tú empiezas a entender las condiciones y las causas anteriores de las cosas, pues ves que la libertad realmente es muy poca. Y mientras más vas entendiendo, más desaparece la libertad. O sea, la idea es esta. ¿Tú crees que los eventos de hoy están condicionados por condiciones anteriores? Yo creo que sí. Entonces no hay libertad. Totalmente. Yo creo que también la libertad como crea el ser humano, es como la que tengo yo aquí. Yo te puedo decir que tengo libertad, pero igual no tengo tanta libertad. ¿Rompe las reglas de la física? No se puede. Entonces, realmente libertad, lo que entendemos nosotros como libertad subjetiva, es justo esa... Pues es una ignorancia. O sea, es una ignorancia muy inocente y que muchas veces, aparte, nos conviene estar en ella y queremos estar en ella porque pensar que no existe libre albedrío es algo muy difícil para ser humano. Entonces, Einstein decía, aún la gente que cree en el determinismo, o sea, el determinismo es que no hay libertad, o sea, que todo está predeterminado. Aún la gente que es determinista, voltea a ver los dos lados de la calle antes de cruzar. Sí. O sea, a lo mejor tú te vas a morir. O sea, a lo mejor estaba todo condicionado para que ese día te atropelle un tráiler. Igual vas a voltear a ver los dos lados. Pero espérate, Diego, te voy a dar otra esta vez. A ver, a ver, a ver, ya. Te voy a rotar la cabeza, ¿eh? Pero, claro, no hay libertad como tal porque yo creo que hasta en nuestra forma de pensar tampoco tenemos libertad de pensamiento. Bueno, José Luis San Pedro, que ya murió hace unos años, en una práctica que dio la universidad, hablaba de eso, de que queremos tener libertad de opinión, queremos pensar en la libertad. Pero ¿de qué sirve pensar en todo tipo de libertades si nuestra libertad, la más importante, es la de pensamiento? Muchas gracias.